GBA Consultor y Capacitación presenta una emisión más del programa Los Mejores Fiscalistas de México, producido por la contadora pública Ángeles Mandujano. El tema en esta ocasión 69 babies, transmisión indebida de pérdidas fiscales. Con la participación especial del licenciado Augusto Fernández Agardi. ¿Quién es? Licenciado en Derecho por la Universidad Veracruzana. Cuenta con especialidad en Derecho Económico y Corporativo, en Derecho Financiero y Comercial Internacional y especialidad en el juicio de amparo otorgada por la Universidad Panamericana. Sociodirector del Buffet de Abogados de su mismo nombre y asesor fiscal de diversas corporaciones públicas y privadas. Miembro de la Barra Mexicana Colegio de Abogados. Miembro del Colegio Nacional de Profesores de Derecho Fiscal y Finanzas Públicas. Catedrático del Centro de Estudios en Materia de Derecho Fiscal y Administrativa del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Director de la Comisión Asesora Fiscal de la Canaco. Ha publicado libros como Comentarios y Anotaciones al Código Fiscal de la Federación por Editorial SICO, El Impuesto al Valor Agregado en la Empresa Constructora por Editorial Limusa, entre otros. En la conducción contaremos con la participación del maestro Carlos Orozco Felguérez. Muy buenas tardes, los saludo en una emisión más de este programa y hoy tenemos un programa de lujo, porque hoy me siento muy honrado y halagado de tener como amigo y además con un buen tema, uno de los mejores fiscalistas de este país y obviamente pues galardonado de nuestra Fundación Carlos Orozco Felguérez y ahora invitado de este programa. Mi querido Augusto, bienvenido. Muchas gracias, Carlos. Gracias por invitarme. No, hombre, por favor. Y con este tema de, con esta reforma que, bueno, que se da en 2014 sobre este 69B, sobre este tema de cómo, cómo acreditamos, ¿no? La existencia de los actos jurídicos, ¿no? Primero nace en ese año, ¿no? Nace en ese año, la autoridad empieza a enlistar empresas que no tienen los elementos materiales propios suficientes para acreditar lo que el comprobante fiscal dice y la carga de la prueba se la dan a ese emisor y nace en 2014. Y me habla de elementos, en ese momento nace la reforma y me menciona que cualquier empresa que factura, pues ya sea enajenación de bienes, prestación de servicios, otorgamiento del uso goce temporal de bienes, necesitarán necesariamente tener activos, bienes personal, la ley habla de capacidad material, ¿sí? Para poder acreditar que el acto no es simulado y poder desvirtuar alguna o la presunción por parte de la autoridad de que el acto jurídico es inexistente. Y esa reforma en 2014 hace inclusive y provoca otra reforma que tenemos, que es la del 69B-BIS, en donde no solo te exige que tengas todos estos elementos propios, sino tú me vas a corregir en estas, sino que cuando se trata de reestructuraciones corporativas, incluyendo fusiones, escisiones y el propósito principal de eso o los socios no se mantienen no continúan y no continúan y los que entran nuevos heredan el indicador fiscal o el atributo fiscal, que en este caso es la pérdida, ¿podría la autoridad rechazarla o desconocerla? Platícanos. Con mucho gusto, Carlos. En junio de este año fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el día primero la reforma a la cual haces mención. En esa reforma se intenta evitar que se adquieran pérdidas fiscales de terceros. Bien. El artículo 57 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, como es de tu conocimiento, prohíbe expresamente que las pérdidas puedan ser transmitidas a alguien ajeno a quien los generó. Y se reglamenta cómo se pueden aceptar la amortización de pérdidas, por ejemplo, en casos de escisión, pero no se permite en fusión, no se permite en reestructuración corporativa, en fin. La transmisión de las pérdidas es una prohibición legal, es una prohibición de derecho público, en donde aquel que sufrió las pérdidas tiene derecho a su amortización, pero no puede transmitirlas. Y sin embargo, la realidad nos enseña y se ha constatado que muchísimas empresas con pérdidas son ahora propiedad de otros terceros, accionistas nuevos que adquirieron empresas con pérdidas. Y uno se pregunta, ¿quién puede, quién se atreve a comprar empresas perdidosas, invertirles dinero cuando ya perdieron? Cuando le rascas un poquito, pues nos enteramos de que lo que hicieron fue adquirir a la empresa con pérdidas para poderlas amortizar contra sus propias utilidades, utilidades del nuevo grupo, que ya verán cómo le hacen para poder canalizar operaciones hacia la empresa con pérdidas para beneficiar al grupo. De ese atributo. Sí. Eso es lo que viene a intentar evitar esta nueva disposición. Sí. Que, por cierto, nos dice la exposición de motivos que nace porque hay más de 2.200 millones de pesos de pérdidas declaradas y que están a punto de ser amortizadas y que de esas pérdidas muchas provienen de operaciones como las que decías en un principio de falta de materialidad. Así es. En donde fueron creadas artificialmente. Y además de empresas que ya no tienen más activo que solo sus pérdidas. Por ende, quiere evitar esta transmisión indebida de las pérdidas. Ahora bien, este numeral que entró en vigor entonces el 2 de junio de este año, nos dice que se le dota a la autoridad de una presunción. La presunción de considerar una transmisión indebida de pérdidas cuando la empresa que las generó haya cambiado de grupo. Y siempre y cuando estas pérdidas hayan provenido de seis hipótesis que nos menciona en el texto de la propia ley. A ver, es una presunción relativa, ¿verdad? No, es una presunción juret de juret. Ah, claro. Sí, no es una presunción jurisistantum. Es juret de juret. Si la empresa está en la hipótesis que señala la ley, no hay nada que desvirtuar. Lo único que puedes decir es que no estás en la hipótesis. Pero estando en la hipótesis no hay nada que desvirtuar. Es juret de juret. Ahora, antes de alarmar demasiado al auditorio, hubo una atenuación a esta presunción juret de juret, que consistió en que los senadores, ya después de que habían pasado por diputados la reforma, los senadores estudiaron el caso, estudiaron la opinión de los diputados y dijeron estas operaciones no necesariamente deben llevar a la consideración de una negativa a la amortización de las pérdidas en virtud de que si hubo razones de negocio, se debe permitir la amortización de las pérdidas. Ahora, pero si la única razón por haber adquirido esas empresas con pérdida fue la ventaja fiscal, eso no lo van a aceptar. Ahora, tomemos en cuenta el dramatismo de esta medida. Una empresa que tiene pérdidas las amortiza y bien el fisco les dice que no son deducibles y al no ser amortizables, que es el otro concepto, los puede sancionar con el 30% del importe de la pérdida y obviamente la actualización, los recargos que esto traería consigo. ¿Por la amortización indebida? Por la amortización indebida de las pérdidas. ¿Y si yo me autocorrijo? Si te autocorriges, antes de que te vea la autoridad, las sanciones no se imponen. Ok. Este es en términos generales el panorama. Válgame Dios. Entonces, a ver, a ver, explícate. ¿Y esto puede haber una retroactividad? O sea, si la reforma empieza en vigor el día 2 de junio y como las contribuciones se causan por ejercicio o la pérdida se amortiza por ejercicios completos, pues yo quiero pensar que es por todo 2018, aunque o por actas de asamblea aprobadas para escisiones o escisiones a partir del 2 de junio. Bueno, quiero tomar el ejemplo del artículo 69B, o sea, el vecino, el artículo vecino de este, porque este es el 69B bis. Ese 69B que habla, como en un inicio de la plática comentabas, nos está haciendo ver que cuando no hay materialidad en las operaciones, las facturas tienen un contenido apócrifo y pueden ser rechazadas por parte del fisco con el procedimiento que seguramente el auditorio ya conoce. Sí, señor. Pero se suscitó el problema. A ver, esto nace el 1 de enero de 2014. ¿Qué pasa con las facturas que yo tengo de diciembre de 2013 para atrás? Dijeron, es retroactiva, no me puedes aplicar la reforma hacia atrás. Sí. Sin embargo, la Corte resolvió que no había nada que proteger en virtud de que a operaciones simuladas no hay ninguna, ninguna realidad en ellas, que se protege, ni modo que el derecho proteja la falsedad. Por ende, si en 2014 hacen una auditoría y encuentran facturas de 2013 para atrás y estas son falsas, evidentemente son susceptibles de ser rechazadas y aplicarles el procedimiento del 69B, porque la falsedad no crea derechos. Ellos no pueden argumentar que la retroactividad no les puede ser vulnerada. Claro que puede ser aplicada la ley hacia atrás en los casos donde no hay realidad. Tú mencionaste en un principio que no había materialidad en las operaciones. Así es. ¿Por qué no hay materialidad? Pues porque no les prestaron el servicio, pues son falsas las operaciones. Por ende, la norma, y así lo dictó la Corte, esta norma puede ser aplicada hacia eventos surgidos antes de 2014, cuando se hacen las auditorías, obvio, de 2014 en adelante. ¿Pero qué pasa en esta...? A ver, yo hice una decisión el año pasado y el acta de asamblea y para efectos fiscales me dice que en cualquier tema de decisión o fusión se tomará la fecha del acuerdo. Aunque sabemos que hay que protegen a terceros en donde se tienen que esperar los plazos, en fin. Pero yo hice una decisión y ya tengo la empresa escindida y lo que tú quieras y mandes y sale esta reforma. Bueno, tu pregunta es muy profunda, muy amplia y para poder conocer los efectos voy a tener que platicar un poquito. Sí, señor. Cuando sea necesario me quitas el micrófono. El micrófono es tuyo. Para empezar, si la operación es jurídicamente válida y no existía la norma, no le es pertinente la aplicación retroactiva de esa norma. Porque has generado derechos que están protegidos en ley, no como las facturas falsas, en donde no se generó ningún derecho. Es una falsedad para todos los efectos. Pero en cambio, en una decisión, se dan los efectos reales contemplados por la ley. Y si viene una norma a pretender desconocer tales efectos por operaciones hechas con anterioridad, a mi juicio, sí se afecta en forma retroactiva los derechos de los particulares en virtud de que ya nació el derecho. Pero el ejemplo que tú me pusiste es un ejemplo que amerita más profundidad. ¿Por qué razón? Porque para estudiar si una norma es retroactiva o no, hay que estar a dos teorías elaboradas por la Suprema Corte. Una teoría que se llama la de los derechos adquiridos. El componente de la norma, ¿no? Y otra teoría que se llama la de los componentes de la norma. A ver. Por cuanto hace a la teoría de los derechos adquiridos, nos encontramos con que cuando hiciste la decisión, una empresa pasó con pérdidas. Sí. Pasaron en la misma proporción, ascendente y ascendida. Correcto. Y tienen pérdidas. Esas pérdidas ya tienes un derecho o una expectativa de derecho. Bien. Tienen pérdidas, pero aún no las aplico. Ah. Entonces, necesitas tener utilidades después, en ejercicios posteriores, para saber si tienes el derecho adquirido de amortizarlas. Pero si aún no sabes si vas a tener pérdidas, estás en presencia de una expectativa de derecho que no te protege la ley. O sea, tendría que amortizar la pérdida. Si la pérdida es amortizada antes del 1 de junio de 2018, está en esa hipótesis bien amortizada. Si la pérdida se amortiza después del 2 de enero de 2018, entonces la expectativa de derecho se materializa a partir de esta fecha. Por ende, dependiendo el caso, será la respuesta. Ahora, es importante, aquí otro tema que se tiene que tocar. El artículo 57 de la Ley del Impuesto sobre la Renta protege que en la escisión se generen pérdidas y que la pérdida de la escindida pueda llevarse a las pérdidas del ascendente, puede llevarse a las escindidas. En la proporción que decidan en la asamblea y conforme a las reglas que tienen las reglas para la decisión. Activo, pasivo y capital. Así es. Si se cumplen esas reglas, entonces tenemos una pérdida generada. Pero no pudo haber sido de 2018. Debe haber sido la pérdida de 2017 para atrás. Correcto. Porque en 2018 aún no termina el ejercicio, no se puede generar la pérdida. Entonces, si hiciste, si esa fusión se hizo antes del 1 de enero o antes del 2 de enero de 2018, esa pérdida está generada. Y ya declarada. Y ya declarada en 2017. Y entonces la transmisión del derecho a la deducción de las pérdidas está protegida por la ley. Pero aquí es importante, son importantes dos temas. Por eso te digo, es profundo. Primero, si la pérdida de la escindente es una pérdida generada por la facturación a la cual te referías al inicio de la plática. Sí, sí. Esa puede ser objetada por la autoridad, por la falta de materialidad en los gastos. Y por ende, esa pérdida puede ser destruida sin necesidad de aplicar el 69B-BIS. O sea, te vas a la hermana, a la 69B, a la primera. Te vas a la primera. Sí. Y tiene efectos en los resultados. Exacto. Y ese resultado se elimina de la pérdida. O sea, la pérdida de facturaciones, ya sea por costo, por gasto, por lo que tú quieras. El haber traficado a lo mejor con facturas, donde los contenidos sean inmaterialmente inexistentes, no necesitas esta disposición. Te vas a la que ya está. Así es. Y eso, ahorita me pueden revisar, 2013, que todavía está abierto, hasta que no presentemos la anual. De ahí en fuera tenemos 2014, 15, 16 y 17. No, tenemos... Y la de 18. Pero en la de 18, la autoridad se puede ir cuando esta operación es así. ¿De antes de 2014? ¿Por 69B o por 69B bis? En principio, por 69B, porque va a destruir el resultado pérdidoso. Bien. Sin embargo, te escuché decir 2014 o pérdida de 2013. No. La pérdida utilizada en un ejercicio puede ser revisada. Ah, sí, sí, sí. Yo estoy hablando de facultades de la autoridad. Y las tienen. Pero con información, claro, desde que nació la pérdida. Por ende, pongamos el caso de una pérdida amortizada en 2014. Sí. Y la autoridad llega a hacer auditoría a la pérdida amortizada en 2014. Hace la auditoría a 2014, desde luego. Sí, sí. Y si ahí detecta una amortización de pérdidas, tiene posibilidades de irse a 10 años al pasado. Sí, de acuerdo contigo. Y es que la pérdida fue generada, por decir algo, en 2004. Tiene esos 10 años para poder atacar la pérdida amortizada en 2014. Y si me dices, ah, pero no pudo haber utilizado el 69B. No, sí pudo. A pesar de que los gastos hayan sido en 2013, 2014, etcétera. Así es, así es. De eso estaba, claro. Sí puede, porque la Corte ya resolvió que se puede aplicar este procedimiento en 2014, aun cuando los hechos se hayan acontecido en años anteriores. Por ende, en ese primer supuesto, en donde la pérdida haya sido generada por la utilización de facturas falsas, el fisco tiene su facultad abierta. Sin necesidad del 69B. Exacto. Y si me empujas un poquito, ni siquiera al 69B, en virtud de que no tiene necesariamente que utilizar el procedimiento del 69B. Si mediante la auditoría directa, observa que el contenido de las facturas es falso, puede rechazarlas, combate en sus facultades. Así es, así es. Ni siquiera con el 69B. Estamos hablando, pues, de un combate a la evasión. Pero esa es la primera hipótesis en la cual podríamos seguir comentando mucho. Vamos a la segunda hipótesis, en donde haya habido una escisión. Normal, con pérdidas bien generales, legalmente generales. ¿Generadas a partir del acuerdo de decisión? A partir del acuerdo de decisión. Tu ejemplo de 2018. Esta pérdida que se generó en 2017 y se hace la escisión durante 2018, bueno, hay una pérdida generada, transmitida entre las empresas ascendente y escindidas. Y como es una pérdida legalmente obtenida, la escisión hace generar pérdidas en ambas empresas, en las que se crean y la que las generó en original. Ok, pero, y mira, este sí es un tema que quiero tocar porque genera nervios entre todos mis colegas y tenemos una discusión muy seria. Si esa decisión fue realizada con el único objeto o motivo de aplicar la pérdida, con el único objeto de sacar la ventaja fiscal, quiero decirte que a mi juicio el fisco puede impugnarla por algo que se llama fraude de ley. Sin este artículo. Sin este artículo. O sea. Sí, sin este artículo. Pérdidas. ¿Ha habido antecedentes de eso? Bueno. Fíjate qué interesante. El concepto fraude de ley es un concepto de teoría del derecho. Que existe y lo ves aplicado más frecuentemente en la materia de derecho civil, derecho internacional, privado. Lo ves aplicado con frecuencia. Pero también en el derecho privado mexicano, cuando en materia civil, en materia mercantil ocurren casos como que para evitar la aplicación de una ley hago un negocio jurídico indirecto o hago actos tendientes a eludir el cumplimiento de esta ley, la figura se conoce como fraude de ley. Ahora, acabamos de ver y estamos viendo poco a poco que los jueces mexicanos están incursionando en conceptos de teoría del derecho aunque no estén regulados por la ley. Sí, sí, sí. Están dictando sentencias que se llaman levantamiento del velo corporativo. La sociedad mercantil no existe para realizar actos ilícitos, sino para actos lícitos. Si realiza actos ilícitos, se levanta el velo corporativo para ver qué hay atrás. Y atrás se ve a accionistas que manejan a la empresa con un afán fraudulento. Y fraudulento no es sólo en materia penal. Fraudulento es en materia mercantil, en materia civil y en cualquier otra materia. En materia administrativa puede haber actos fraudulentos, esos actos fraudulentos que pueden o no llegar a las acusaciones penales es otra cosa. Pero puede haber actos ilícitos en materia civil, actos ilícitos en materia mercantil, actos ilícitos en materia administrativa, actos ilícitos en materia laboral, actos ilícitos en materia fiscal. Bueno, los tribunales han ahondado en el tema del levantamiento del velo corporativo. ¿Qué es eso? Eso es la influencia del derecho anglosajón en nuestro derecho latino. La mentalidad de los jueces ha cambiado. Y por cuanto hace al fraude de ley, también ha habido ya varias sentencias en los tribunales colegiados, en donde en materia de telecomunicaciones se ha estudiado el concepto de fraude de ley. Y los jueces dicen no estamos aquí de adorno, estamos aquí para evitar que los preceptos prohibitivos de la ley sean vulnerados mediante el abuso del derecho. Ya está en los tribunales, uno quisiera ver la ley, ¿dónde está el fraude de ley? No lo vas a encontrar. Yo quisiera ver el velo corporativo, no lo vas a encontrar. Yo quisiera ver abuso del derecho, no lo vas a encontrar. Lo encuentras en la doctrina, lo encuentras en la teoría, pero está aterrizando en el derecho positivo mexicano. Por ende, ¿qué pasa si en la decisión de tu ejemplo los accionistas hicieron la siguiente operación? Hay una pérdida en la empresa que las genera, se escinde a las otras empresas y después de tres años se venden estas empresas. Estas empresas al venderse pueden ser aprovechadas por terceros la pérdida que ahí va con ellos. O se fusiona con otra. En su caso se puede fusionar con otra. El tema de la fusión es que se pierde la pérdida, esa no se transmite. La fusionante es la que tiene derecho a seguir a mortizar su propia pérdida. Pero una reestructuración corporativa, la simple venta de las acciones ya cambiaron de accionistas. Ok, si el fisco logra demostrar que esta empresa fue transmitida para aprovechar la ventaja fiscal de la pérdida, obviamente puede objetar la pérdida por violación al artículo 57 de la ley del impuesto a la renta. Aunque me saquen todas las disposiciones del derecho mercantil que permite la decisión y todas las que me permiten la venta, pero fue hecha en función de eludir el artículo 57 de la ley del impuesto a la renta. Eso, Carlos, lo vamos a recordar con el paso del tiempo. Este tráfico de ese indicador fiscal, es que estamos en miles de supuestos. En miles de supuestos. O sea, estamos hablando de que las empresas se reestructuran, hombre, con ese solo propósito, pues. Lo hemos visto en la práctica. O sea, ese tráfico de ese indicador fiscal, la autoridad lo puede rechazar por ese precepto. Porque está violando el 57. Ahora bien, no es solo porque llegue el fisco y diga por mi dedo Flamíguero, yo lo hago. Sí, sí, tendría que demostrar la autoridad. Tendría que demostrar los elementos del fraude a la ley. ¿Cuáles son esos? A ver, ¿en cuánto se pueden vender las acciones de una empresa cuyo único activo son pérdidas fiscales y son solo un cascarón? ¿Y cuál es el valor de mercado del indicador? ¿Cuál es el valor de mercado de ese referente? Correcto. ¿Cuál es el valor? Pues debe ser menos X. Sí, sí, sí. Y sin embargo lo compras a más Y. ¿Cómo? Ese es un primer elemento. Segundo elemento. ¿Qué activos tiene esta empresa? No tiene nada, no tiene nada, ni escritorio, ni personal, no tiene nada. Y el único activo que yo veo, activo, que no pasivo, el único activo que veo es pérdidas fiscales. El derecho de amortización. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Obviamente al fisco, si el fisco logra engranar toda una cadena, esos eslabones te llevarán al fraude de ley. ¿Lo ha logrado? No lo sé, no lo sé. Porque lo que hemos podido observar es que no hay precedentes aún en la materia fiscal. Y el hecho de haber emitido el artículo 69B bis, en la forma en que lo hizo, es síntoma de que no han podido utilizar el fraude de ley. Así es. Que tuvieron que incorporarlo a la ley. Tuvieron que incorporar a la ley porque no han tenido los suficientes elementos para demostrar su ilegalidad contra el 57 del Impuesto sobre la Renta. Entonces viene esta norma y con esta norma te dice, voy a presumir que hiciste una transmisión indebida de pérdidas, ya que veo que forma parte de la empresa de otro grupo y que las pérdidas provienen de estas operaciones. Y ahí te da seis operaciones. La ley está muy mal redactada. Mira, Carlos, no existe en el derecho la concepción de transmisión de pérdidas fiscales. ¿Qué acaso las pérdidas fiscales de una empresa están en el comercio? Venga, señores, vénganse a comprar un poquito de pérdidas, dos kilos de pérdidas fiscales. No están en el comercio, las pérdidas fiscales solo son un resultado numérico. Ingresos menos deducción, un resultado numérico. Y podríamos hablar, no lo menciona el artículo, pero ¿qué pasaría también con indicadores, por ejemplo, justo como Cuca, como Cufin? Los que tú llamas indicadores y que yo llamo valores fiscales en una empresa, pero nos entendemos. Bueno, atributo fiscal, valor fiscal. Esos no lo menciona en el artículo, ¿no? Solamente habla de pérdidas. No están en estos artículos. Sin embargo, esos valores fiscales tienen efectos porque la empresa puede valer también en función de la Cuca, en función de la Cufin, en función de las pérdidas fiscales. Cuando se adquiere una empresa de esta naturaleza, se analizan principalmente esos tres conceptos. Pero, me refiero a la redacción de esta norma, el 69B dice, se entenderán transmitidas indebidamente las pérdidas. Jamás se pueden transmitir. Como si fuera un elemento, un acto de comercio, ¿no? No se pueden transmitir las pérdidas. No puede haber un acto de comercio, un contrato que se firme, te vendo las pérdidas. No. Lo que se cede es el derecho a la amortización de las pérdidas. Derecho a la amortización de las pérdidas. No es derecho a las pérdidas. Y esto es importante jurídicamente hablando porque el derecho a la transmisión de nos habla de todo un mundo jurídico que se llama cesión de derechos. Y dentro de este mundo también existe otro más grande que se llama teoría de la nulidad de los actos jurídicos. Porque cuando algo repugna contra normas prohibitivas o contra la lógica de la razón o del derecho, las normas y los actos jurídicos que no las respetan pueden ser declarados inexistentes o nulos con una nulidad relativa o una nulidad absoluta. Entonces, aunque la ley no lo prohíba, ahora bien, la ley está prohibiendo la transmisión de las pérdidas. ¿Quién puede adquirir pérdidas? La ley no prohibió expresamente la indebida transmisión del derecho a la amortización de las pérdidas. Entonces, aquí tendría el juzgador que imprimirle un esfuerzo interpretativo a la ley para decir, si las pérdidas no son transmisibles, esto jamás puede ocurrir en la realidad. No puede ocurrir porque las pérdidas no están en el comercio y las pérdidas no son un valor a vender, ni intangible, ni tangible. Ah, pues entonces este artículo 69 B.B. en la forma que está redactado es inaplicable. Ok, ¿qué haría el juzgador? El juzgador tendría que decir, a ver, me voy a la exposición de motivos, y en la exposición de motivos me dicen que las pérdidas por amortizados… Como que haremos de cuenta que se pueden transmitir, porque así pasó, ¿no? Así es, así es. Sí, sí. Y sucede que las seis hipótesis que maneja esta norma son el origen de las pérdidas. El artículo 57 de la Ley del Impuesto sobre la Renta se refiere a las pérdidas por su giro. Las restringe por el giro. Si tú te fusionas, tendrás derecho a amortizar las pérdidas solo de la fusionante y siempre y cuando provengan del mismo giro. Cuando tú adquieras una empresa, los accionistas de la empresa, y quieran amortizar las pérdidas, deben ser del mismo giro. Restricciones por el giro. En este son restricciones por el origen de la pérdida. Si la pérdida proviene de lo que aquí nos dice la norma, por el origen no serán amortizables. Solo que en esta redacción mala para mí de la norma, se ha olvidado de que la transmisión de las pérdidas, al no poder existir en derecho y al no juzgar la transmisión indebida del derecho a la amortización de la pérdida, no puede decir que la pérdida que sufrió una empresa y que la sufrió por la causa que haya sido, tiene pérdida. Esta empresa puede amortizar la pérdida. ¿Y qué sucede si cambia de grupo? No sucede nada, sigue siendo la misma empresa que tiene las pérdidas. Oye, pero ya pertenece a otro grupo. Pues ya pertenece a otro grupo, pero esta empresa es el contribuyente que sigue teniendo las mismas pérdidas. Ah, por eso yo presumo que ha habido una transmisión indebida de las pérdidas ahora al otro grupo. Momento, el otro grupo lo que va a hacer es nada. El que va a amortizar las pérdidas es la misma empresa que generó las pérdidas. Nomás con diferentes dueños. Con diferentes dueños. Ahora, ¿dónde me prohíben? Que yo haga eso. Que yo haga eso. Es el mismo contribuyente que amortiza sus pérdidas. Espero estar siendo claro. O sea, la pérdida es de la persona moral. La pérdida es del contribuyente que la sufre. Así es. Que es persona moral. Que en este caso es una persona moral. Entonces, no depende del cambio de accionistas. No depende. Esta norma intenta que dependa. Depende de que yo haya generado deducciones mayores a ingresos. Así es. Ya tienes una pérdida. Las seis hipótesis que tiene aquí la ley, al final de cuentas llevan a lo mismo. Que tengo más gastos que ingresos. Ah, pero hechos de determinada manera, esos no van a ser amortizables si cambiaste de grupo. Porque voy a presumir que hubo una transmisión indebida. Y volvemos al concepto. Transmisión indebida. ¿De qué? Del derecho de amortización. O parece como si fuera un bien tangible. La propiedad. Así es. La titularidad de las pérdidas. La titularidad de las pérdidas. Pues resulta que el titular sigue siendo el mismo. Bueno. Ay, qué hará. Por eso, esta clase de normas son las que nos empujan ya a un mundo de la teoría del derecho. No es solamente el ingresos menos deducciones, que puede ser la fórmula básica en el ingreso de la renta. Para detectar el lugar. Sí, para saber si la pérdida es real o no. No, más allá. ¿Quieres jugar con las pérdidas? Enfréntate a conceptos de teoría general del derecho. Que están muy infundidos por la filosofía del derecho. Así es que esta norma a mí me gusta mucho porque nos sumerge a mundos profundos del derecho y no se quedan en la superficie. ¿Esa sería la tendencia? Esa va a ser la tendencia de los tribunales. Es la tendencia de los tribunales. ¿Cómo se van a interpretar, por ejemplo, las normas? ¿Con esa parte doctrinal, con ese tema de...? O sea... Yo no tengo duda, Carlos, de que así va a ser. Esa sistemática... Ya no es una cuestión de interpretación, sino es una cuestión de análisis doctrinal. A ver. Te decía yo que esta forma de ver para mí el derecho y las normas fiscales me generan mucha controversia con mis colegas. Mucha controversia porque me dicen, momento, no hay ningún artículo en la ley que hable del abuso de derechos. No hay ningún que penalice el fraude de ley. Ok. Tenemos un artículo quinto del Código Fiscal de la Federación que nos dice que la interpretación de la ley debe ser estricta. La aplicación de la ley debe ser estricta. Entonces, si debe ser estricta y no me dice nada del fraude de ley, ¿por qué van a llegar al fraude de ley? No pueden llegar, eso dicen mis colegas. Yo digo que sí, que si se dan todos los elementos que me permitan configurar a mí como juzgador que se violó una norma prohibitiva del artículo 57, es una aplicación estricta de la ley. En eso estamos inmersos. Ahora, dentro del concepto aplicación estricta de la ley, no estamos hablando de la interpretación de la ley, sino de su aplicación. Para poderla aplicar, primero hay que interpretar. Y la interpretación, que es el mundo de la hermenéutica jurídica, la hermenéutica jurídica 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 juríd El abuso del derecho, el fraude de ley para arribar a la aplicación estricta. Ese es el mundo en el que vivimos y creo que los jueces pudieran aplicarlo. O sea que, hombre, para ser un poquito dramático, pero si va evolucionando este tema de los jueces, si crees que sea el punto de partida para que se termine todo este tema del tráfico de indicadores fiscales en los grupos, si es que le atinan. Bueno, resulta que no todos los asuntos jurídicos llegan a los tribunales. Ok. Pero para aquellos que lleguen a los tribunales, los jueces pueden hacerlo. O sea, sería el principio para terminar con la venta de empresas que solo tienen ese propósito. Sí. Y que sabemos que, vamos, existe desde los grandotes hasta los chiquitos. Sabemos que existen. Hay circunstancias que son muy duras en la economía y que el fisco no quiere que le afecten. Te voy a poner un caso. Allá en el problema, en el error del 94, en el cambio de régimen de Salinas a Cedillo. Sí. Hubo una inestabilidad financiera bárbara, que mucho me temo por lo que estamos viendo de este régimen que va a empezar. Ojalá lo impidan. Pero bueno, en aquel entonces, muchas empresas constructoras estaban endrogadas en dólares. Cuando vienen las devaluaciones sucesivas y terribles, ¿qué sucedió? Porque no pudieron pagar y quebraron muchas de las principales empresas constructoras de México. Muchas. Ya no tenían posibilidad de seguir actuando. Y, curiosamente, el único activo que tenían se llamaban pérdidas fiscales. ¿Cuántas de ellas? Yo no lo sé. ¿Cuántas de ellas no habrán procedido a enajenar sus empresas, las acciones de sus empresas, para poder ser utilizadas por grupos que sí tenían utilidades? A ver, ayúdame a encontrar. Ayúdame a encontrar la razonabilidad, la razón de negocios. Si yo estoy mal, seguramente al traer pérdidas fiscales, es muy probable que también traiga pérdidas contables. Sí, es muy probable. Porque no ha habido utilidades reinvertidas, en fin, o sea, ¿quién le va a inyectar capital nuevo a una empresa que trae un historial rojo? Pues, una razón de negocios en las cuales yo podría decirle a la autoridad, oye, para salvar la empresa, tuve que tomar la decisión de sustituir a los accionistas para impulsar un proyecto para los próximos cinco años, en donde voy a empezar a ganar a partir del sexto o del partir del cuarto. Pero, por lo tanto, antes yo no quiero dejar la utilidad en manos de la autoridad cuando los accionistas me piden un rendimiento, ¿no? O lo que quieras, o me piden que la empresa acabe lo más rápido posible para empezar a devolverme el rendimiento. ¿Esta no sería una razón de negocios? Depende, porque cada hipótesis es diferente. Yo enfrenté el caso, como asesor, de una empresa petrolera que confió en México y perdió. Con plataformas, con equipo de perforación, con trabajadores, con todo su activo realmente y con unas deudas espantosas. La empresa existe. Y dijo, me voy del país. ¿Quién me la compra? Llegó otra empresa y la compró. Para darle la vuelta. Cambió de grupo. Muy válido. Cambió de grupo. La pregunta es, ¿esa es una transmisión indebida de pérdidas? Eso, exacto. Obvio no. Obvio no. Se va con el menos daño que pudo haber sufrido y la otra va a aprovechar esas pérdidas porque también le está invirtiendo al futuro de esa empresa que rescata. Ahí es cuando los senadores entran a analizar esta clase de casos y dicen, pues hay una razón de negocios. En ese orden no van solo por la ventaja fiscal, el beneficio de amortizar las pérdidas. No. Hay una verdadera razón de negocios. Ahí tienes un ejemplo. Pero en otro ejemplo, cuando la empresa no tiene trabajadores, no tiene activos, no tiene contratos firmados, no tiene nada. De acuerdo. Y solo es un cascarón. Exacto. Tendría que tener al menos una marca, tendría que... Algo. Dame algo. Dame algo que respalde que el negocio... Dame algo. Sí, de acuerdo. Si no, esa cae en la problemática. Sí, al menos una licitación, una concesión. No, un contrato, algo. Un contrato. Que se vea que tiene futuro la empresa. Exacto. Pero cuando la empresa solo se compra... O sea, ¿quién le va a apostar? ¿No? ¿Quién le va a apostar? ¿Quién le va a... A ver, viéndolo como si fuéramos dos partes independientes. ¿Qué empresa del mundo que no tenga que ver contigo le va a meter dinero si no tiene la intención de aprovechar algo que él va a dejar de pagar en el momento en que la adquiere? ¿Ya te respondiste tú mismo la pregunta? Sí, sí. Ahora, ¿eso lo tiene que probar la autoridad? La autoridad tendrá... O yo qué tengo que hacer como contribuyente. Ok. Si te aplican el 69Bbis hay que ir a hablar con la autoridad y decirles aquí está mi plataforma, aquí está mi activo, aquí está Google. Sí, sí. Y entonces la autoridad no te aplicará esta presunción. Pero si resulta que vas representando un cascarón y le dices tengo una marca valiosísima, cuesta dos pesos, tengo pérdidas por 300 millones de pesos, va a estar difícil que demuestres la razón de negocios. Es válido. El fisco tiene que aplicar la ley y si la ley es se prohíbe transmitir las pérdidas o que sólo tiene derecho a monetizar las pérdidas el contribuyente que las sufrió, bueno, la planeación fiscal tiene sus límites. Y no sería la mejor, más fácil, bueno, voy a decir una tontería, pero controlar esa pérdida durante 10 años, tener que guardar toda la integración, toda la documentación, demostrar de dónde viene el origen para poder confirmar el derecho de amortizar la pérdida. No sería más fácil una tendencia decir la pérdida se utiliza en el ejercicio en que se generó y se acabó el siguiente y ya. No, no, no. ¿Eso mataría a la empresa? A ver, quiero preguntarme, ¿por qué 10 años? ¿Por qué no 5, porque no 20? Bueno, porque no 9, ¿no? ¿Así ha estado la historia de la...? Así ha estado. 10 años es la vigencia de la pérdida. Así es. Porque en otros países a lo mejor la pérdida la utilizas en el ejercicio. ¿No? Como el impuesto sobre la renta agrava la rentabilidad. ¿Qué? El periodo de 12 meses es un periodo muy corto para la vida económica de una empresa para saber si va a ser o no rentable. El proteger la rentabilidad de la empresa, proteger en su vida económica por la pérdida sufrida en un año contra las utilidades del otro, etcétera, es una forma de proteger la vida económica de las empresas. Yo sí creo que esté bien que se proteja. ¿Y para ello naturalmente o económicamente se entiende que deben ser 10 años? El legislador pensó en 10 años. Aquí habría que hacer estudios más profundos como para saber si 5 años es suficiente o 10 años es suficiente. El fisco pensó que 10 eran suficientes. Y obviamente actualizable, ¿no? Porque también se puede convertir en más atractivo ese indicador a la medida en que haya efectos inflacionarios también, ¿no? Sí. Tú hablas como asesor fiscal. Eso de decir más atractivo es más atractivo para el contribuyente interesado en el indicador, ¿no? El contribuyente lo que puede notar es el menor perjuicio. Anda, anda. ¿Verdad? Sí, sí. Pero eso de atractivo ya me suena a que quieren ofrecerla. Pero entonces sí sería el punto de partida. A ver, entonces ya quedamos. ¿Puede aplicar a partir de manera retroactiva en el momento en que yo toque demostrar, ¿no? El origen de la pérdida, ¿no? En este caso yo digo que no puede ser retroactiva la norma. Actos jurídicos realizados y sus efectos realizados antes de que la norma haya entrado en vigor no pueden ser desechos. No confundir con los efectos a futuro que tengan estos actos jurídicos. Una decisión hecha hace tres años antes de que la norma haya tenido efectos, pues obvio no se le puede aplicar el 69B porque resultaría retroactiva a la fusión. Ese acto jurídico. Ese acto jurídico. Tengo que demostrar que me beneficié de ese derecho. O sea, si yo lo hice en 2017 y en 2018 no aplico el indicador que yo traje de esa decisión resultado de la decisión habría argumentos para... Lo aplicas hasta el 19 o qué? Ok, lo aplico hasta el 19. Obviamente por la ley perdería ese ejercicio pero la autoridad me podría cuestionar que toda la decisión que yo me traje... Es lo que ya no puede cuestionar. Es lo que ya no puede cuestionar. Porque son actos jurídicos realizados con anterioridad. sí puede cuestionar la validez de la pérdida amortizada en un ejercicio. Pero no con el 69 BIS sino en uso de sus propias facultades. Que la pérdida haya sido generada falsamente. O sea, aquí no va a cuestionar el acto jurídico de decisión o de fusión. Eso se va a mantener. Sería retroactivo. Aquí lo que estamos discutiendo es el aprovechamiento de la pérdida fiscal como consecuencia de ese acto jurídico. Así es. ¿No? Por eso hablábamos de los actos derechos adquiridos contra expectativas de derecho. Por cuanto hace a la otra teoría de los componentes de la norma, la pérdida está generada. Pues sí, pero la amortización no. Así es. Entonces, la norma aún no es aplicable. Hasta en tanto la norma no se aplique, no podemos saber si resulta o no retroactiva. Ahora, pero esos son los efectos del acto jurídico, decisión. Si ya se dio la decisión, ya no se puede aplicar en forma retroactiva. Pero el efecto de la decisión de haber aplicado la pérdida en un X ejercicio puede ser objetada por la autoridad, pero no como el 69B-BIS. Porque entonces sería retroactivo. Ahora, si te parece bien, me gustaría decirles aquí al auditorio cuáles son las hipótesis que están contempladas en la norma. Son seis, ¿no? De por qué se... No sé si tenemos tiempo. Sí, terminamos con eso. Muy bien. Fíjate, dice, la presunción señalada en el párrafo anterior podrá llevarse a cabo por la autoridad siempre que advierta que el contribuyente que obtuvo o declaró pérdidas fiscales haya actualizado cualquiera de los siguientes supuestos. Primero, obtenga pérdidas fiscales en alguno de los tres ejercicios fiscales siguientes al de su constitución en un monto mayor al de sus activos y que más de la mitad de sus deducciones derivaron de operaciones realizadas con partes relacionadas. O sea, un laboratorio de pérdidas, ¿no? O sea, tú agarras tus propias empresas y generas pérdidas en los próximos tres ejercicios, ¿no? A partir de tu constitución. A partir de que tú naces. Así es. Hago una empresa, bueno, me constituyo y dentro de tres ejercicios yo genero con mis partes relacionadas operaciones que me generan una pérdida. Esa pérdida la autoridad la puede cuestionar. ¿Puede decir? No. Que no se puede transmitir. Es interesante. El segundo, la segunda hipótesis. Obtenga pérdidas fiscales con posterioridad a los tres ejercicios fiscales declarados siguientes al de su constitución derivadas de que más de la mitad de sus deducciones son resultado de operaciones entre partes relacionadas y las mismas se hubieran incrementado en más de un 50% respecto de las incurridas en el ejercicio inmediato anterior. Ahí sigues con el laboratorio pero después sigues en el cuarto ejercicio aumentaste una mitad. Andale. Ahí voy. Llevo cuatro ejercicios. Estás manipulando. Es un laboratorio de pérdidas. Sí. Tercero. Ahora, todas estas hipótesis no salieron de la mentalidad calenturiente de algún funcionario sino de la experiencia de sus expedientes. Sí, claro, claro. Tercero. disminuya en más del 50% su capacidad material para llevar a cabo su actividad preponderante. Ah, ahí está. En ejercicios posteriores a aquel en el que declaró la pérdida fiscal como consecuencia de la transmisión de la totalidad o parte de sus activos a través de reestructuración, decisión o fusión de sociedades o porque dichos activos se hubieran enajenado a partes relacionadas. Materialidad, o sea, no cuentas con los activos, no cuentas con la capacidad material para llevar a cabo las operaciones. Híjole. Cuarto. Obtenga pérdidas fiscales y se advierta la existencia de enajenación de bienes en la que se involucre la segregación de los derechos sobre su propiedad sin considerar dicha segregación al determinar el costo comprobado de adquisición. Quinto. Obtenga pérdidas fiscales y se advierta la modificación en el tratamiento de la deducción de inversiones previsto en la Ley del Impuesto sobre la Renta antes de que se haya realizado al menos 50% de la deducción. Y por último, obtenga pérdidas fiscales y se adviertan deducciones cuya contraprestación esté amparada con la suscripción de títulos de crédito y la obligación adquirida se extinga mediante una forma de pago distinta a las previstas para efectos de las deducciones en la Ley del Impuesto sobre la Renta. Pasión en pago, compensación de deuda, cualquier forma de extinción de las obligaciones. Así es. ¿No? Así es. Confusión de deuda, ¿no? Confusión. Innovación, ¿no? Todo eso es forma de extinción de las obligaciones. Exacto, de acuerdo al Código Civil, ¿no? De acuerdo. Cualquier forma de extinción que haya generado eso, ¿no? Sí. Como ves, esto es sacado de los expedientes del fisco. No es creado por él. Es sacado de los expedientes. Porque, por eso la exposición... Todos estos antecedentes que han llegado provocaron esta reforma. Así es. Y pues, es mucho el dinero. Híjole. Bueno, pues es eso. Bueno, pues es eso. Oye, pues que hagas ajo. Que hagas ajo. La verdad, aquí tuvimos una espectacular sesión una... El tema no nos lo habían explicado así. Gracias, Augusto, porque nos queda claro y lo haces muy claro y esto es algo pues que nos ha preocupado a nivel de grupos y a nivel de muchas cosas más. Y bueno, pues que sepamos, ¿no? Ahora, no necesariamente... Cuando no hay razonabilidad, no hay razón de negocios y el propósito es solamente obtener el indicador para obtener una ventaja fiscal, no necesitaba la autoridad de esta reforma, ¿sí? No. O sea, me parece que el camino... Hombre, los carriles se hacen mucho más anchos, pero no empiezan a existir a partir de esto, simplemente la autoridad tiene... Es un reforzamiento más. Es un reforzamiento o más bien una precisión de lo que la autoridad pues prácticamente va a cuestionar, va a fiscalizar, ¿no? Así es. ¿Sí? O va a querer o va a hacer la presunción. Y entonces el contribuyente tiene que estar atento a poder o a tener los elementos para encontrar esa fortaleza en esa razón de negocios y poder desvirtuar la presunción por parte de la autoridad. Así es, para que no la lleve a efecto. Bueno, pues nos retiramos a gusto como siempre agradecerte que hayas confiado en este... en tu servidor para hablar de este tema y por supuesto pues estamos con uno de los fiscalistas más importantes de México. Le vamos a dar un reconocimiento. Mira, aquí te tenemos un... Ahora sí que materialidad, mira, un soporte de que sí se llevó a cabo el programa. Muchísimas gracias, Carlos. Gracias, ¿eh? Y bueno, pues nos retiramos y como siempre nos seguimos viendo en otra emisión más de este programa y como siempre tuvimos un excelente, un agasajo tener aquí a don Augusto que nos haya hablado de esto. Muchísimas gracias. 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 Gracias.